les comento que está lloviendo a ver si alcanzan a ver la lluvia y ahí en la en la luz no sé si se alcanza a mirar sí 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 nos vamos a bueno buenas noches citas o buenos días depende en el lugar donde nos estén viendo ahí va a querer manejando ahorita de noche estamos saliendo de aquí de la casita ten cuidado ya ten cuidado aunque aquí tiene camarita tiene camarita en la parte de aquí enfrente o sea la cámara está allá atrás verdad atrás donde están las placas ahí están las la cámara aquí está la pantalla aquí enfrente permítame tantito o pero no ahorita ya no se mira o le estoy tapando el espejo o perdón 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 allá va la señora allá va la dueña de la casa tiene mucha luz tiene hambre quiere ir a comer quiere un burrito que quieres quita un burrito de qué un burrito de carne asada con todo cuando dices con todo como es con todo a ver aguacate crema aguacate crema aguacate y que más repollito ok me agarraste sin hambre jajaja pero todos modos vas a comprar algo ¿no? no sé compras dos uno no sé oh you see no creo que que vaya a comprar yo para mí si acaso si se te ablanda el corazón de ahí me da saltito ¿sabes qué viejita? me anda doliendo la muela de acá de este lado hay un adelantito de esa muela ya tengo ya ya se me cayó una muela ¿eh? se me cayó una ¿cuándo? que no me dijiste no ya tiene tiempo viejita esto esto ya tiene tiempo ¿no? aquí no le voy tapando por eso lo estoy poniendo aquí mira ¿eh? a mí no le compras otro pero con todo menos con aguacate y crema menos con aguacate y crema a mí no le gusta eso ok y ok bueno jamás no abre acá hija apá ¿qué se te olvida? el bozal ¿dónde está el bozal? ay se me olvidó el bozal permítanme tantito ahí está ahora sí bien listo y preparado ¿de qué vas a querer tu burrito hijita? un burrito de carne asada con todo burrito de carne asada con todo y otro burrito de carne asada sin crema y queso sin crema y sin aguacate y sin queso sin aguacate ¿sin queso? ¿a Rubán no le gusta el queso? no sin aguacate sin crema sin crema ¿y tú hija? yo no ok vamos pues bueno ¿qué vamos? ni qué nada déjenme yo ir porque ya se me olvidó un burrito de dos burritos uno con todo y otro otro burrito sin crema sin aguacate y sin queso no me acuerdo aquí estamos en este lugar que se llama boca del río algo así se llama oh taco del río taco del río o boca del río algo así allá tienen la plancha ahí ya están calentando las tortillas de harina para los burritos ahí está miren ahí se alcanza miren hombre estos sabalones son muy rápidos para hacer los burritos ahí nos están haciendo los burritos uno aguacate el otro sin aguacate uy si le pusieron aguacates ni me di cuenta pero bueno ahí está el burrito bueno aquí venimos ya con los dos burritos espero no haberme equivocado y me vayan a echar bronca no 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 para nada para nada a ver viejita a ver a ver a ver a ver a ver está bueno el burrito o qué sí está bueno a ver muérdele quiero ver quiero ver quiero ver cómo le disfrutas la mordida traía esa hambre viejita bueno ahí está el burrito ahora falta el de mi hijo que ahí viene también así es que ahorita vamos a ir por él ahí a su trabajo ahí donde trabaja hay que ir a levantarlo lo que pasa es que el pegazo ya no le quiso prender yo creo que ya y ahora sí hay que ponerle la bomba de la bomba de gasolina la que va dentro del tanque de gasolina que es lo que supuestamente me dijo el dueño el señor que lo vendió me dijo que ¿quién se llama? me dijo que eso era vamos a ver a ver si es cierto así es que mañana lo va a ver un mecánico esperemos que así sea ¿verdad? que no sea bueno aunque eso les voy a decir eso es carito sale caro estaba diciendo mi hijo mínimo unos por todo yo creo 200 250 dólares más aparte la mano de obra no sé no sé vamos a ver ya me puse nervioso ahí estamos ahí seguimos miren así se llama el lugar taco del río es donde agarramos el burrito arroz con arroz ¿traía arroz el burrito o no traía arroz? ¿es tiempo de lluvia o qué? no me acuerdo está raro ¿es tiempo de lluvia o qué? no me acuerdo o permítanme tantito denme tantita chanza para que aprecien la ciudad de noche ahorita miren al usadito este boulevard amplio grande esta callecita pues ahorita está tranquila pero en el día no hombre olvídense está pero si bien copeteada copeteada aquí en este lado ya he venido a levantar carga para acá para acá de este lado así como vamos está la carretera allá adelante para agarrarla hacia los ángeles california o para agarrarla hacia a la ciudad de cochela moreno valley por allá por todos esos lugares vamos a ir a comprar unas donas en una donería que se llama ¿cómo se llama hija? crispy cream y no le estoy haciendo promoción ok estoy diciendo nada más el nombre de las donas ok del lugar de las donas ahorita les voy a enseñar para que vean el colonón de carros que hay para ir a comprar pues prácticamente lo mínimo que compran 12 12 una docena 12 donas que vienen en una cajita y de ahí para allá para arriba yo me imagino no creo que vayan a hacer línea para comprar una dona no sé si también compren café no lo sé pero bueno ahorita les enseñamos ahí cómo está la línea hay dios mío hay que darle vuelta a la línea si miren todos esos carros que están allá miren o son para para ir a comprar otra cosa no es para las donas ¿verdad? si es para las donas aquí empieza mira aquí empieza la línea aquí miren aquí empieza la línea ahí está nada más para que vean no hombre va a estar aquí aquí hasta que salga el nene de infarto bueno que tenemos tiempo porque Roboam hijo sale sale a las 10 11 casi a las 11 miren allá está dando vuelta hasta allá hasta allá hasta allá así 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 como vamos así como vamos así así allá está la donería nada más que ahí está oscuro apenas llegamos miren aquí a la ventanita ¿a qué hora son ahorita? son las oh ya ya son las 11.08 ¿a qué hora saliste hijo del trabajo? a la media a las 10 y media y nosotros ¿a qué hora llegamos nosotros aquí viejita? a las 10 a las 10 de la noche empezamos a hacer línea chíjole más de una hora miren para dos cajitas de donas ¿eh? ahorita han de estar no están calientitas ahorita o sí cuando están calientes tienen el sign prendido ese que dice hot now pero no está prendido ¿y tu burrito viejita? la burrito ya no hay desapareció pero para que nomás se termine ¿y tu burrito hijo? en dos minutos dejó de funcionar Roboam ¿y tu burrito? ya me lo comí desapareció también bueno vámonos a la casa a disfrutar de las donas mañana son para mañana hija no ped mi hijita no pedieron o una caja ¿qué? o no entiendo porque yo dije que quería una una es para los podemos comer ahorita y la otra para mañana para Gali ah ok ¿qué pasó? ¿por qué te ríes hija? ¿por qué? se me cayó la cartera lo bueno que aquí aquí estaba para agarrarla la ventana no es capaz de que se te salen el teléfono acá cierre la ventana ¿quién? this was ugly